Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La impactante petición de Kanyaman a Demet Ozdemir, no quiero que trabajes más porque. Kanyaman y Demet Ozdemir, una de las parejas favoritas del mundo de las revistas, llegaron esta vez a la agenda con una noticia que sorprenderá a todos. El guapo actor Kanyaman, que continúa su carrera en Italia, hizo una petición inesperada a su novia Demet Ozdemir. Kanyaman le dijo a Demet que quería vivir en Italia después de casarse. Sin embargo, esta vez, el pedido que expresó fue de un tipo que sacudió a los fanáticos de la pareja y al mundo de las revistas, mi amor, no quiero que trabajes más porque quiero tener hijos después de casarme y por eso. Quiero que te tomes un descanso del trabajo. Estas palabras explosivas tuvieron un gran impacto en las redes sociales y los círculos de revistas. La pareja, que lleva mucho tiempo en la agenda de su relación, sorprendió a sus fans con esta declaración. Era curioso porque Kanyaman hizo una petición tan llamativa sobre Demet Ozdemir. Si bien los detalles sobre la relación de la pareja han aparecido en los medios con más frecuencia últimamente, la declaración hecha esta vez sorprendió a todos. Las palabras de Kanyaman plantearon muchas preguntas a Demet. Kanyaman declaró que le hizo esta solicitud a Demet, diciendo que no era necesario que Demet trabajara duro y que deberían pasar más tiempo juntos. Esta solicitud fue una gran sorpresa para Demet Ozdemir, sus fans y el mundo de las revistas. Sin embargo, con esta declaración la dinámica de la relación de pareja también pasó a ser motivo de curiosidad. Si bien el hecho de que la pareja ahora podrá pasar más tiempo emocionó a sus fanáticos, después de esta declaración comenzaron a surgir nuevas especulaciones sobre la relación de Kanyaman y Demet Ozdemir. Si bien algunos comentaristas de la revista afirmaron que esta declaración indicaba que la pareja había entrado en una nueva etapa en su relación, otros argumentaron que la pareja se fortalecería aún más con esta situación. Kanyaman declaró que amaba mucho a Demet Ozdemir y quería casarse con ella y establecerse en Italia. Expresando su deseo de tener un hijo lo antes posible, Kanyaman anunció que le pidió a Demet que se tomara un descanso temporal de sus estudios. Esta situación generó gran revuelo en el mundo de las revistas y desató nuevas discusiones sobre la relación de pareja. Tras la declaración de Kanyaman, se espera con ansias ver qué cambiará en la relación de pareja en los próximos días. ¿Cómo responderá Demet Ozdemir a esta petición? ¿Cómo responderá Demet a la petición de Kanyaman? ¿Cómo tomarán forma los planes de la pareja de establecerse en Italia y formar una familia? Todas estas preguntas hicieron que los fans y el mundo de las revistas dirigieran sus ojos a la pareja Kanyaman y Demet Ozdemir. Como resultado, la petición de Kanyaman a Demet Ozdemir de tomarse un descanso del trabajo causó un gran revuelo en el mundo de las revistas. Con esta declaración, la pareja ha entrado en una nueva era en su relación y se espera con impaciencia lo que traerá este periodo. Los fans y el mundo de las revistas seguirán con gran interés los futuros pasos de Kanyaman y Demet Ozdemir. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.